El sector de la educación El sector de resoluciones de los problemas matemáticos El sector de la psicomotricidad Y dos años de la casa de la ternura Encuentro ahora en el aula Guatica y Guasi ¿Qué significa casa de la indagación científica? La finalidad de esta aula, Guatica y Guasi Es que realizan actividades de comparación, de observación, de exploración Primeramente de su entorno, del medio ambiente Y de cosas que les causan interés a los niños Este es el aula Cuyurcu y Guasi Casa de la expresión corporal De la cual albergan niños de 3 años, de 4 y 5 años Donde el niño aquí desarrolla lo que es su madurez muscular Su tonalidad, su flexibilidad Todo lo que concierne con su cuerpo y su mente Hola, es Unichi Guasi, casa de la construcción Aquí los niños de 3, 4 y 5 años Vienen a desarrollar habilidades matemáticas Juegan, agrupan, serian También cuentan los objetos Y hacen diversas actividades con ellos Soy maestra de la sección de 3 años Casa de los Amigos, Yunta Guasi En este espacio, esta casa Nosotros desarrollamos las habilidades sociales en los niños En estos momentos estamos desarrollando Un proyecto de aprendizaje Denominado Responsabilidad Compartida Para mantener ambientes limpios y saludables en la escuela Este es el aula Chunku Guasi La Casa de la Ternura En esta aula están los niños de 2 añitos Y aquí los niños desarrollan todas sus habilidades Manipulan diferentes materiales Diferentes texturas En nuestros pisos también Tienen diferentes texturas Para que el niño pueda estimular Todo lo que es la parte motora La parte fina Este taller lo llevan los niños de 3, 4 y 5 años Los niños de 5 años lo llevan todos los días Están curiosos por ver cómo se filma Cómo se hace una entrevista Qué tengo que preguntar Cómo voy a hacer las preguntas Y desarrollar roles Lo que se busca desarrollar en el niño El pensamiento crítico Yo lo que veo, lo cuento Entonces los niños vienen Buscan sus noticias Hacen su árbol de problemas Cuáles son las causas Las consecuencias Y lo presentan ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué hemos innovado la práctica? Porque ellos venían al colegio felices Ellos como todo un adulto Piensan qué van a hacer en su escuela Entonces cuando llegan acá Nosotros tenemos que dar la oportunidad A que realicen, concreticen ese proyecto Que desarrollen su autonomía Es por eso que a la hora de ingreso Los niños ingresan, dejan su lonchera Y van al aula sector Al aula del saber que más les agrade Y las profesoras tienen que atender A los niños de diversas edades De 3, 4 y 5 años que se juntan en un aula Porque no hay avance en la educación Si no hay avance en el maestro ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!